La idea es sí que ver a la gente que está allá y obviamente tratar de llevar a todos, que nos están funcionando bien y que tengan la posibilidad de otra vez estar en Selección Nacional. Y ahora, bueno, trataremos en estos días juntarnos con Héctor para determinar cómo se va a manejar la situación esa, si será un llamado o será mandar la carta. Puede estar dentro de mi idea, de mi cabeza. Tengo también que ver cómo está el flaco, cómo se encuentra de ritmo. Él sabe perfectamente bien que desafortunadamente su competencia no ha sido la idónea, pero que solamente tendrá que demostrar que está en ritmo y en calidad para poder conseguir estar dentro de la pelea de los centrales que estamos viendo. Lo de Jonathan era ver lo que tomara otra vez ritmo, que tomara juego, no porque no venía jugando su equipo, sino por la lesión que tuvo, que fue grave, y que ahorita ya está teniendo mucho más minutos en la liga, ya en primera división. Y por supuesto está tomando el ritmo y que ya fue jugador de Selección. Y Corona, bueno, a fuerza de actuar bien en su equipo, ha levantado la mano para estar dentro del llamado.